muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fc culture hoy conoceremos un poco más sobre el microraptor microraptor cuyo nombre significa pequeño ladrón es un género con tres posibles especies de dinosaurios terópodos dromeosaurios que habitaron el período cretácico hace entre 125 y 113 millones de años en lo que actualmente es asia los adultos medían entre 40 y 83 centímetros de largo y pesaban un kilogramo lo que los convierte en uno de los dinosaurios más pequeños de cubierta y es además el primer dinosaurio no había no descubierto con impresiones de plumas en los fósiles a diferencia de otros dinosaurios emplumados el microraptor poseía largas plumas de vuelo tanto en los brazos como en las piernas lo que le permitía planear largas distancias entre los árboles poseía una larga cola con un abanico de plumas al final que probablemente hubiera usado para estabilizarse durante el vuelo y correr ágilmente por las ramas de los árboles sus dientes eran numerosos pequeños y lisos y pudo haber cazado una amplia variedad de animales como insectos lagartijas e incluso mamíferos pequeños las tres especies descritas de este género son microraptor hankinqui microraptor hui y microraptor saoyanos sin embargo varios estudios posteriores sugieren que estas tres especies en realidad son variaciones de una sola especie la cual sería microraptor saoyanos todos los especímenes fósiles de microraptor provienen de la formación yufo tang de principios del cretácico en china y aquí se conocen por lo menos una docena de fósiles bien preservados los fósiles estaban tan bien preservados que se pudo estudiar melanosomas fósiles que vendría a ser el pigmento de las plumas de las aves y se descubrió que las plumas tendrían un tono negro brillante muy similar al de los cuervos actuales este animal vivía en frondosos bosques muy tupidos hace 120 millones de años en china conviviendo con otros dinosaurios emplumados e incluso con las primeras aves si te gustó el vídeo dale like eso me ayudaría mucho y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y puedas conocer más sobre fascinantes criaturas si te sucede más Awareness